Hoy 31 de agosto culmina el plazo para que los ecuatorianos soliciten el cambio de domicilio para las próximas elecciones de febrero del 2017. 229 mil personas han hecho este trámite hasta el momento. A un día de que termine el plazo para que los ciudadanos puedan realizar su cambio de domicilio para las elecciones de febrero de 2017, el Consejo Nacional Electoral ha registrado 229 mil cambios a escala nacional. Solo en Pichincha llegan a 48 mil 260. Para ejercer sus derechos políticos necesita conocer el lugar donde va a votar y para votar cercanamente a la casa necesita realizar el cambio de domicilio. Los ciudadanos podrán acudir a los puntos de todo el país hasta las 16 horas de este miércoles 31 de agosto con estos requisitos. La papeleta de votación, la cédula de identidad y una planilla de cualquier servicio básico para constatar la dirección de la persona. Los puntos se colocaron en lugares más concurridos y fueron de facilidad para los usuarios. En Quito, por ejemplo, los puntos de cambio de domicilio están en las plazas principales, en las terminales terrestres y en los centros comerciales. Ya falta un solo día y es muy bueno aprovechar los puntos donde se han colocado los del Consejo Nacional Electoral. Excelente porque facilita al ciudadano para hacer el cambio de domicilio. Una vez cerrado este proceso se da paso a la elaboración del registro y el padrón electoral que debería estar listo hasta el 2 de octubre según el calendario electoral. Karen Aro, TC Televisión.